Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Beemanía. Yo soy David Flores y en el último vídeo estuvimos haciendo un ejercicio muy interesante que de hecho pues se lo recomiendo a todos ustedes. Estuvimos analizando los posibles escenarios del Bitcoin para finales de este año y el 2021 de acuerdo a lo que la Big Data, lo que los datos históricos nos dicen más allá del mero análisis técnico de una gráfica de mercado. El ejercicio salió tan interesante que muchas personas nos recomendaron hacer este mismo análisis para Ethereum, que es la segunda moneda de importancia en el mercado de las criptomonedas. Así que en este vídeo estaremos analizando qué nos dicen esos datos, digamos, de estadísticos, analíticos sobre Ethereum y si realmente podría llegar próximamente a ese techo histórico de los $1,400. Si te gusta este vídeo regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia en Beemanía. ¡Comencemos! Si tienes una persona a la cual tú le has recomendado Ethereum y todavía tiene como ciertas dudas, creo que este vídeo le puede servir bastante porque vamos a estar desmenuzando lo que es Ethereum y cuáles son como esas proyecciones que puede tener para los próximos meses de acuerdo a todos esos proyectos en paralelo que tiene esta red descentralizada. Lo primero que hay que decir es que pues Ethereum tiene ciertas diferencias a lo que es el Bitcoin. No tiene digamos una oferta limitada de criptomonedas como el Bitcoin que se van a emitir 21 millones de Bitcoin y listo. versus Ethereum que pues básicamente se van emitiendo Ether que es su criptomoneda en realidad en la medida en que más mineros pues vayan procesando sus cadenas de bloques. Entonces cuando se procesa un bloque de Ethereum pues básicamente entrega unas recompensas a esos mineros y es por eso que nosotros como usuarios desde el otro lado pues tenemos que pagar una tarifa por esas transacciones representada en gas que son pues esas tarifas y luego pues obviamente se entregan a estos mineros que han estado realizando esas transacciones. Eso es como más o menos el marco general de cómo es que funciona esta red descentralizada. Lo segundo que hay que decir es que pues obviamente si finalmente puedes hacer transacciones como les venía comentando, pero también se pueden realizar un atributo digamos novedoso dentro del blockchain, dentro de la tecnología de blockchain que son los contratos inteligentes. Y esto lo que permite es que muchas empresas puedan basar su negocio, su plataforma descentralizada en este tipo de contratos. Entonces lo que sucedía antes con digamos solamente la cadena de bloque de Bitcoin es que permitía hacer este tipo de transferencias de valor de X a Y, pero muchas veces ciertos puntos o características para que ese dinero fuera entregado pues quedaban en el aire y eso es lo que permite los contratos inteligentes de Ethereum y es que tú puedes digamos incorporar nuevos elementos, características, atributos de estas interacciones que haces con muchas personas al tiempo de acuerdo a si cumplen ciertas metas, si finalmente cierran ciertos negocios, en fin, digamos que puedes adaptarlo de acuerdo a la economía o a la naturaleza de tu propio negocio. Y es por eso que vemos pues que ha tenido toda una explosión en el mundo blockchain y muchas de todos estos proyectos que ahora son conocidos, pues están basados en su criptomoneda ERC-20, que es porque básicamente pues con esos contratos inteligentes ellos han estado plasmando también sus ecosistemas descentralizados. Vemos monedas pues muy importantes, monedas estables como Tether, también oráculos como Chainlink, ahora esos booms que tenemos de DeFi como Synthetix Network o Uniswap, que ya también vamos a estar viendo mucha información, pero en fin, la mayoría de las criptomonedas están basadas precisamente en el ecosistema de Ethereum por ese atributo que tiene inicial. Vemos por ejemplo como Celsius, incluso Binance o BAT que son de esas criptomonedas que aquí permanentemente les he recomendado. Ahora, otro punto también interesante que precisamente ese atributo de los contratos inteligentes dan, es que es una de esas monedas que es mantenida o concentrada por mucho tiempo por los usuarios o por los inversionistas. Y es que en la medida en que pues tú tengas más Ethereum, pues vas precisamente a poder firmar contratos inteligentes, hacer tu plataforma descentralizada, hacer tus negocios y eso hace que por ejemplo el 57% de las digamos de la composición de las personas que tienen Tether, lo han mantenido al menos por más de un año. Entonces esto también permite ver que es una red estable, es decir, en la medida en que muchos usuarios mantienen sus criptomonedas, eso permite que no haya como tanto, por el otro lado, tanta volatilidad o especulación de entradas y salidas esporádicas de muchas personas. Hay gran volumen de mercado, hay muchos usuarios y la mayoría de ellos, como ves, más de un 57% mantienen su Ether por más de un año. Y eso obviamente muestra que la concentración de esta criptomoneda, pues está siempre o normalmente está en ese nivel alcista. Ahora, vamos a estar viendo como muchos más datos para que, y los que creo que son más interesantes, porque precisamente eso nos permite ver la dimensión de lo que es Ethereum dentro del ecosistema cripto. Y claro, en la medida en que obviamente muchos de todos estos proyectos, como les digo, Tether, bueno, toda esta cantidad, cientos de proyectos descentralizados basados en Ethereum, pues están creándose, están interactuando, van captando negocios, van captando usuarios, pues se van emitiendo mucha más cantidad de Ether. Y es por eso que vemos que de manera exponencial ha estado creciendo esta criptomoneda en su emisión. Entonces ya vemos que prácticamente está mucho más allá de los 110 millones de Ether. Y también esto nos muestra que en la medida en que ha estado creciendo todo ese ecosistema descentralizado, con todas esas plataformas descentralizadas, todas esas empresas, pues están creando mayores volúmenes de transacciones diarias. Vemos cómo ha tenido todo este crecimiento luego de esa caída que tuvimos, pues que todos hemos conocido con esa especulación a finales del 2017, a principios del 2018. Entonces, es que vemos no tanto en la especulación de que el precio creció o digamos subió o bajó, sino que de verdad es una plataforma, un producto, un servicio que sí lo está usando la gente. Vemos cómo efectivamente está captando muchos usuarios y que ellos están interactuando entre sí. Y esto no lo muestra las transacciones diarias que registra esta gráfica. Y esto también lo muestra, por ejemplo, esas transacciones que se realizan con los tokens basados en ERC-20. Entonces vemos cómo efectivamente ha estado creciendo mucho más todo ese tipo de tokens que están basados en el ecosistema de Ethereum. Y esto también nos indica que pues en la medida en que hay más usuarios, pues hay más interés para crear direcciones de Ethereum. Entonces, yo creo que la mayoría de las personas que están aquí en Invemania, pues tiene al menos una dirección de Ethereum donde puede depositar y retirar su Ether. Entonces vemos cómo ha estado creciendo enormemente, ya casi se acerca a los 100 millones de direcciones. Y esto pues solamente, como les vuelvo y les repito, indica un gran volumen de usuarios y pues que está creciendo exponencialmente. Vamos a ver qué más hay aquí. Ah, bueno, esto también es una gráfica muy interesante. Indica el tamaño de los bloques porque, digamos, hay muchas plataformas cripto que dicen no, es que nosotros podemos hacer transacciones, no sé, un millón de transacciones por segundo. Pero realmente, si digamos, esa plataforma, ese proyecto, pues no tiene gran cantidad de usuarios, ¿para qué necesita tanta velocidad? ¿Para qué necesita? O si no tiene tantas transacciones, no necesita tanta velocidad. En cambio, Ethereum, pues tiene, digamos, un gran volumen de transacciones por cada bloque minado. Entonces, por esto es que el tamaño cada vez crece más. Vemos como que, digamos, desde el 2017, ahora el 2020, pues cada uno de sus bloques se está haciendo cada vez más grande. Es decir, se va llenando de muchas más transacciones. Por eso estamos prácticamente en unos picos altos de casi 60 mil kilobytes por bloque. Y esto también, digamos, que nos muestra que, pues, Ethereum ha sido víctima de su propio éxito. Y es que en la medida en que muchas personas están pasando sus negocios, hay grandes volúmenes de usuarios, pues muchas transacciones se van realizando. Y esto ha hecho que, naturalmente, la demanda, pues, aumente el precio del gas, que son esas tarifas por transacción. Entonces, hemos visto cómo ha crecido, digamos, a nivel exponencial, sobre todo en los dos últimos meses. Diría yo, esto fue más un pico especulativo, pero lo que ha estado pasando ahora con todo este hype DeFi, pues ha hecho que, digamos, desde agosto a septiembre, pues ha tenido un crecimiento enorme y ha sido realmente tarifas ridículas que, al nivel que ha llegado, que, pues, básicamente las personas que quieran hacer una transacción les ha tocado esperar porque, pues, no van a pagar, digamos, un precio tan alto por una transacción que tres meses atrás, pues, era prácticamente, no sé, representaba un 10% de lo que ahora les están cobrando. Y eso se debe a que precisamente todo ese hype, que aquí ya también lo hemos comentado en anteriores videos, de lo que son las plataformas DeFi, es decir, como Maker, como Uniswap, como Balancer, que, pues, es una de las que aquí también recomendé en un anterior video, Scientetics también, que, pues, es de mis recomendadas en este tipo, digamos, de plataformas DeFi, pues, esto ha generado una atracción enorme de usuarios, también especulando, que ha hecho que, pues, obviamente todas estas personas que están en todas estas transacciones, en todas estas plataformas, pues, estén haciendo transacciones periódicamente y eso ha hecho que, pues, que el precio del gas aumente exponencialmente y es lo que vemos aquí. Vemos, por ejemplo, como desde julio estábamos en aproximadamente unos 4.300.000 dólares, digamos, en ese volumen de trading que se hacían en plataformas descentralizadas de Ethereum. Ahora está, digamos, en agosto pasamos a los 11.317 y en septiembre, solo hasta la fecha, estamos en 20.340.000. Es decir, prácticamente de agosto a septiembre se dobló, se dobló este volumen de trading que se está realizando y, pues, todavía no ha terminado el mes. Entonces, se espera que todavía crezca mucho más. Entonces, esto naturalmente ha hecho que, pues, número uno, aumente mucho más el, digamos, el interés que tienen también no solamente los usuarios, sino muchos inversionistas de este tipo de proyectos a crear más proyectos y ha hecho que, naturalmente, pues, se sature mucho más la red descentralizada de Ethereum. Aquí vemos, por ejemplo, en este tipo de datos muy interesantes como la torta se la lleva Uniswap, es decir, es la que mayor nivel de volumen de trading descentralizado capta casi un 61.5%, seguida de Curve, que también tiene un 27.5% y luego vemos otras, por ejemplo, como Balancer con un 4.12%. Entonces, realmente, el big player, digamos, el gran jugador en todo este tema, DeFi, hasta ahora es Uniswap, que, pues, también aquí lo he comentado y hemos estado hablando de esta plataforma. Solamente para que tengan una perspectiva, en el último año todo este tipo de plataformas descentralizadas basadas en el ecosistema de Ethereum han movido alrededor de 44 mil millones de dólares. Es una cifra impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que este mundo de las criptomonedas lo conoce o, digamos, apenas interactúa un 1% del mundo. Entonces, imagínate cuando tengamos al menos el 10% de la población mundial invirtiendo, haciendo trading o tratando de interactuar con las criptomonedas. Esto va a ser un número, pues, exponencial. Eso, digamos, en referencia a lo que puede, digamos, haber como proyección en ese volumen que puede entrar en los próximos meses. Y aquí vemos claramente ese crecimiento que han tenido todos estos proyectos ya en número de volumen por semana. Y acá, pues, obviamente vemos cuál es como esa torta que está representada, pero ya cada semana como les venía indicando. Perdón, esto es por día. Entonces vemos, pues, en cada uno de los proyectos. Y a ver qué más tenemos acá que me pareció interesante para hoy compartir. Ah, bueno, este también es muy interesante por lo siguiente. Y es que nos indica cuánto volumen de Bitcoin se mueve en el ecosistema de Ethereum. Entonces, hasta, digamos, este momento nos encontramos con 114,889 Bitcoins que están moviéndose en Ethereum. Y es que se debe a que, pues, obviamente muchas de estas plataformas descentralizadas hacen, permiten a los usuarios o a los traders hacer transacciones dentro de su propia red con Bitcoin, por ejemplo, como el protocolo 0x, Bancor Network, Scientetics, Balancer, Curve. Entonces, también ellos permiten especular con Bitcoin a través de esta plataforma descentralizada de Ethereum. Entonces, esto hace, pues, que, digamos, no solamente los que creen en Ethereum están invirtiendo, sino también muchos tenedores de Bitcoin, pues, lo están utilizando indirectamente para estar invirtiendo en todas estas empresas o plataformas basadas en el ecosistema de Ethereum. Entonces, como les estaba diciendo, naturalmente todo este hype, pues, ha estado haciendo crecer mucho más las tarifas. Entonces, vemos, digamos, comparativamente lo que implica una mera transacción de gas, el costo por, digamos, por una transacción de Ether, de X a Y. Luego, cuánto vale más o menos de gas una transacción basada en el... de una criptomoneda basada en el ecosistema de Ethereum. O sea, por ejemplo, si fuera una transacción de Scientetics, por dar una idea. Y luego, digamos, lo que costaría hacer todo este tipo de trading de Uniswap que se está realizando y de Compound Deposits. Entonces, lo que vemos es que, digamos, vale 61 centavos. Luego, digamos, lo que vale una transferencia a un dólar 20. Y Compound ya se está... ya está costando, digamos, estos son precios variables, pero en promedio 5 dólares. Esto realmente es alarmante porque, como lo vamos a ver ahora en un ejemplo, por ejemplo, una transacción con Scientetics podría costar... de 5 monedas de Scientetics, al final podría estar costando 40 dólares. Eso, obviamente, si una persona quiere hacer ese tipo de transacciones, pues no lo va a realizar porque de pronto lo que pudo ganar de rentabilidad, pues se lo va a estar comiendo y de pronto queda debiendo dinero. Entonces, lo que yo, digamos, estuve incluso hace unas semanas comentando en mi Twitter, que para los que todavía no me han seguido, es arroba David Flores, precisamente este tema. Es decir, veíamos cómo a ese punto, pues el volumen de gas era, digamos, a precios alarmantes y esto hacía que básicamente no era eficiente, no solamente para Ethereum versus otras plataformas blockchain, sino también no era competitivo para otras plataformas tradicionales. Es decir, si lo compites con, no sé, con Western Union, con Visa, con Mastercard, con bancos, que tú quieres hacer cualquier transacción, pues esto obviamente no es para nada competitivo. Entonces, por eso ahí hablaba sobre la necesidad de establecer, de una vez por todas, un Layer 2. Es decir, como una segunda capa que trabaje todo este tipo de transacciones más especulativas de todo este universo DeFi y dejar, digamos, en la capa 1 las transacciones que son sencillamente entre usuarios que quieren pasar valor de X a Y y, digamos, en una capa número 1. Como sabemos, pues en estos momentos el proyecto de Ethereum está trabajando en lo que va a ser Ethereum 2.0. Para los que tal vez todavía no saben mucho sobre este proyecto, les recomiendo este video que ahí explico muy bien, digamos, a nivel de detalle las mejoras que va a tener el ecosistema de Ethereum de acuerdo a ese nuevo lanzamiento, pero eso va a tardar, eso incluso se proyecta que va a ocurrir el próximo año. Entonces, lo interesante de esto es que, y esto es un anuncio que se hizo ayer, esta empresa que se llama Optimism, o sea, como Optimismo de Ethereum está tratando de lanzar anticipadamente lo que puede ser como esa capa 2 mientras Ethereum, digamos, el grupo en sí de Ethereum realiza una mejora final. Entonces, con ellos, digamos, con Optimism lo que se está buscando es precisamente tener una capa 2 para hacer todo este tipo de transacciones que son con todas estas plataformas DeFi y de hecho, pues ya se unieron con Syntetix que es pues donde realmente se utilizan mucho ese tipo de transacciones para ver qué sucede y para obviamente tratar de ver si hay algún arreglo luego que hacer, incluso pues los usuarios que quieran trabajar con esto, digamos, dentro de este proyecto si tú estás interesado y sabes un poco de todo este tema, pues puedes efectivamente trabajar en esto y les van a estar dando recompensas, pero el punto con esto es que normalmente cuando uno por ejemplo estaba en la plataforma de Syntetix y quería crear dólares sintéticos con el colateral que yo tenía, es decir, con mis fondos de Ethereum o de Syntetix o lo que tuviera y quería por ejemplo crear dólares sintéticos, ahí había un costo por transacción. Ahora, con esta capa número 2, como podemos ver acá en el video, pues básicamente lo que la persona hace es crear esos dólares sintéticos con su colateral, es decir, respaldados en este caso con la criptomoneda CNX de Syntetix y como ves, pues acá aquí básicamente, exacto, acá ves que lo pone y no les están cobrando nada, o sea, es decir, está prácticamente en cero, entonces, eso hace que obviamente esto vaya a optimizar muchísimo más y sea mucho más atractivo para todas estas personas que hacen especulación a través de este tipo de plataformas descentralizadas, entonces esto es un gran paso que se está dando por varios motivos, primero porque como les digo, pues va a traer que más personas ahora quieran seguir realizando todo ese tipo de trading especulativo en plataformas DeFi, pero también va a permitir que los que no somos muy de hacer trading en este tipo de plataformas, sino de invertir y de a veces estar haciendo transacciones esporádicas y también a los inversionistas institucionales que quieran apostarle mucho más a Ethereum y tal vez a crear negocios a través de Ethereum, pues ahora sí lo puedan hacer porque va a estar aliviada esa capa 1 que les comento para este tipo de transacciones más sencillas, si, que eran estas que estábamos viendo, donde las dejé, acá, este tipo de transacciones de capa 1 más sencillas y ya luego capa 2 va a estar trabajando este tipo de transacciones, entonces eso realmente va a ser una revolución desde mi punto de vista si lo logran conseguir, incluso al punto que ya Chainlink, Uniswap y bueno, otras empresas están mirando cómo pueden trabajar con ellos para precisamente ir mejorando, ajustando esta capa 2 y de esta manera también ellos pues ser mucho más competitivos finalmente frente a todas estas plataformas DeFi, entonces como ves este tipo de proyecciones realmente son muy interesantes porque Ethereum con relación al dólar está en estos momentos en una corrección muy interesante diría yo luego de ese máximo que tuvo en los 490 dólares a finales de agosto y se está moviendo como ves con este mechazo aquí que rebotó en esta EMA azul que ves acá pero yo realmente estoy viendo que este nivel acá de aproximadamente los 300 dólares esta línea verde que ves es un escenario muy propicio de rebote en el corto plazo de Ethereum ya que digamos si lo vemos en una relación mucho más digamos medio plazista pues Ethereum todavía tiene mucho nivel de crecimiento ya que es decir si vemos que ha tenido este crecimiento que tuvo desde este nivel más bajo en marzo del 2020 acá este punto acá y Ethereum ha estado teniendo un crecimiento enorme en su volumen como ves acá ha tenido un crecimiento en su volumen desde acá desde por ejemplo el 7 de mayo luego que tuvo toda esta caída y ya está nuevamente teniendo todo este volumen de crecimiento que ves acá entonces con todas estas mejoras que les comento y aquí como pues también lo he manifestado en varias ocasiones este nivel de acá de los 300 dólares puede ser un escenario muy interesante en el que por ejemplo el Bitcoin está teniendo este comportamiento luego esta corrección y que este nuevo piso que se está formando acá de rebote pues que coincide con estas resistencias que tuvo acá en junio del año pasado y en febrero de este año pues permita obviamente tener un proceso de acumulación mucho mayor para que ahí sí pueda efectivamente llegar a ese nivel de los 1400 dólares porque es que básicamente coincide con esto que sucedió anteriormente acá en el que tuvo todo este crecimiento luego rebotó y luego tuvo todo este nivel de subida que fue pues ese nivel que les digo de los 1400 dólares básicamente le estamos apostando a que tenga ese mismo tipo de rebotes y luego pues pueda tener esa proyección lo mismo sucede con el Ethereum en términos de Bitcoin y es que aquí se está formando digamos una resistencia muy interesante en los 4 millones de Satoshi y es que como ves ha estado intentando Ethereum romperlo en diciembre del 2018 acá también en febrero del 2019 y luego digamos muy muy recientemente acá el 31 de agosto de este año entonces básicamente rompió y está acá en este rebote entonces aquí que pasa lo interesante de todo esto es ver que efectivamente el Bitcoin rompa si con mucha fuerza y contundencia ya luego podrían ustedes analizarlo en términos de días de 4 horas etcétera pero que rompa con contundencia y luego en una corrección ahí sí efectivamente digamos incorporarse para en el largo plazo pues aprovechar todo este rango de crecimiento que puede tener básicamente como también sucedió acá que tuvo este rompimiento con contundencia acá y luego digamos tuvo esta corrección y efectivamente rompió entonces como ves este está digamos estamos como yo diría como en un momento muy interesante que a veces las personas dicen pero bueno ya será buen momento para invertir en Ethereum o ya pasó el tren o ya no tengan en cuenta que apenas el 1% de la población está conoce de este tipo de tecnología y está invirtiendo o sea que todavía hay un rango de crecimiento exponencial porque una vez por mera especulación Ethereum rompa pues ese digamos ese nivel de los 1400 dólares que pues yo la verdad soy muy optimista para finales del próximo año al menos estaríamos llegando a estos niveles acá pues por la mera especulación de este rompimiento de techo pues obviamente nos va a permitir al menos crecer un poco más es decir establecer nuevos máximos históricos muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video espero como siempre que haya sido de mucha utilidad quise como hacer otro ejercicio un poco más profundo no simplemente analizando los gráficos de mercado sino todo este tipo digamos de información dentro del análisis fundamental que yo sé que les va a nutrir muchísimo sus tomas de decisión en este proyecto como siempre pues puedo estar muy atento también a todas tus sugerencias preguntas o dudas sobre este video sobre otras cosas precisamente aquí en los comentarios de este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad imbe manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao chao Gracias por ver el video.